Ese bandido, ese bandido, ese bandido, ese bandido, ese bandido, ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted sin de colabora Le voy a dejarse a velar ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted sin de colabora Le voy a dejarse a velar ese man que ya no está sola Baby, ya yo me entendí, se nota cuando me ve Ahí donde no he quedado sabe que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros, ¿quién va a hablar si no es lo que hago ver? Yo soy el doctor, yo soy pulgar Y vengo de los quitos, de los paris Las papas de vino, las lilas de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me das el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar Que mi cámara va a acelerar Te voy a mojar y calar Te pido a tu pez Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota, sin saber que no sé No me quiero partir Y no sé con qué Me toca Pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me mata que me sobra el tiquete El tiquete Tengo un par de botellas y me da mal carete Yo también tengo una jipeta Yo la tengo por la que contra mi shawty Deja por miedo en la cabeza Cuide con lo que sube pa' la story Y hay una chima de por ahí Viene Juana, viene Mari Dale baby, quiere un party Comentari, fuera de los maris Te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Es una mirada que me canta, baby Y un cuerpito que me canta, baby Esa se echara pa' mi Tú me resaltas Tú me dejas hacer rolar en trato No hagas, mami, tú me canta, baby Un cuerpito que me canta, baby Esa se echara pa' mi Tú me resaltas Sé que te va bien Enverganse, que te va a acabar Pero no quiero hacer por el cielo Por incoherente o familia Tu cielo no está gris, mami, dime con qué Me está pasando la hora Dime, ¿quién te devora? Pállale el coro y el coro Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Tu buen café en mi casa Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Yo que voy yo pa' la playa Y aunque esté centrado Siempre llueve en la terraza Nunca voy a buscarme Va por todas partes Tentando ya que es lo que te llevaste Y ahora, ¿quién me da pa' mi? Dime, ¿quién me quita los dientes? Se va a mejorar El que del cielo te dé Yo le quería arreglar Los huevos de aquí, sé, baby Todos están pendientes a ti Pero tú puedes estar pa' mí Haciendo que veo que no Porque todas te quieren robar Lo que no saben es que no Te veas que va de contera Y todas te quieren robar Lo que no saben es que Yo te voy a buscar Dile que tú eres, tú eres, tú eres Mira, mira, tú sabes que eres Mira, mira, tú mismo lo decías Cuando ella te lo hacía Mira, mira, tú mismo lo decías Mira, tú mismo lo decías Mira, tú mismo lo decías Cuando yo te solté Yo te solté Yo te solté Yo pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida Desaté Yo te solté Es que la verdad era muerto, viste, ven Me paso todo el día pensando en ti Y de tus recuerdos no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el cielo Y poco de costumbre lo ponte todo Aunque tú y yo muy bien sabremos que lo que estamos haciendo es el tiempo correcto Pero tú te sacanezca madura Pesan los años después de madura Y nunca nos te cura Pero mientras me está oscura Y lo que te sacanezca madura Pesan los años después de madura Y mientras me está oscura Tú y yo muy bien sabremos que lo que estamos haciendo es el tiempo correcto Y que la baje Y cuando quiera más que me mande mensaje Pa' que la pruebes sin estante que la traje A tus amigas que les cante ese de viaje Baby, te dale Bueno y próbame Tengo la receta que no sabe Hagamos lo que el cuerpo le cabe Entre la puerta la maneja si la chaves Ma' estamos lelita, molelita cuando estamos la tarima Encontrás el dinero cuando estás en la cima Que la tengo y te enamoras de mi rima Tú puedes quitar el cabrón pero yo estoy buen cima Buen cima, buen cima, buen cima Júgate, júgate, quiso más, ve más Buen cima, cien, buen cima, cien 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 Buen cima, cien, buen cima, cien, buen cima, cien Buen cima, cien, buen cima, cien, buen cima, cien Buen cima, cien, buen cima, cien, buen cima, cien